Estuvimos con la gente que ingresaba charlando, recibiéndonos el volante, explicando nuestra medida de lucha con muy buena aceptación. Hubo algún movimiento un poco más temprano, ahora ha menguado. Y bueno, la medida ha sido acatada, pese a que ha sido informada con muy poco tiempo de antelación, ha sido altamente acatada, aproximadamente un 75, un poquito más de un 75% de acatamiento. Profesor, ¿cómo siguen las otras medidas que se toman en este marco del plan de lucha? ¿Cómo es la continuidad que ustedes han planteado, han resuelto mediante asamblea? Estamos en asamblea permanente, ha quedado desde ayer la asamblea en alerta, esperando, obviamente, que todas las medidas que van surgiendo, van surgiendo en conjunto, van surgiendo colectivamente, entre 38 sindicatos a nivel nacional, federados en Conado Histórica y en la Conado, el Frente de Asociaciones de Base que se ha conformado, suman 16 asociaciones, así que hoy en el país están de paro 36 universidades, porque hay algunas asociaciones, hay algunas universidades en donde conviven dos asociaciones de dos federaciones. En principio, como te decía, la asamblea ha quedado en alerta y en construcción permanente de estas medidas de fuerza para ir profundizándolas. No olvidemos que nosotros ya venimos realizando algunas medidas, la semana pasada estuvimos en el centro de la ciudad, haciendo una intervención artística, exponiendo la problemática para el conjunto de la ciudad. Hoy nos encontramos de paro, ayer con la asamblea y una jornada de protesta, con alguna volantía, que continuamos hoy en día. Y seguramente a la espera de las asociaciones que conforman este nucleamiento puedan ir viendo las respuestas que se tienen en esta medida de fuerza y vamos seguramente profundizándolas en lo que queda de esta semana. Semanas que vienen se irán a ir determinando otras medidas ahora.